Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazaron la recusación presentada por el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Galvez, en contra del juez pesquisidor designado para el proceso de antejuicio en su contra, Roaldo Chávez. En este caso, Galvez aseguraba que Chávez no era idóneo para conocer el proceso. Sin embargo, la Corte no aceptó las causales invocadas por el juzgador, por lo que confirmó al pesquisidor en la labor de realizar las diligencias para determinar si se le debe o no retirar la inmunidad al juez. Tras esta decisión, se tiene previsto que Galvez se presente la próxima semana a entregar sus pruebas de descargo ante la denuncia formulada por la Fundación Contra el Terrorismo en su contra.